Yo hice dos cosas para bajar la cantidad de procesos en mi laptop a lo que tengo ahora y fue correr un script que deshabilita todos los servicios innecesarios en Windows 10 y los ajustes básicos en el toolkit creado por Chris Taittes, que es de código abierto. Yo dejaré los links de descarga en la descripción del video. Si les gustó este video y quieren más videos como este, por favor suscríbase a mi canal. Gracias. 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 Gracias.